El mensaje de los ángeles, ¿cuál fue el mensaje de los ángeles? Saca a todas tú, háblale a todos tú, o sea, no dejes nada de lo tuyo, wow, tú tienes que decir, yo no voy a dejar nada de lo mío en eso, lo mismo, yo no voy a dejar nada de lo mío, ahora, tiene que tener cuidado la humanidad, escuche esto, porque cuando aparentemente Dios no está haciendo nada, ahí hay que tener cuidado, pastor, ¿por qué? Porque era que Dios estaba midiendo el nivel de pecado, por eso escuche bien lo que le voy a decir, cuando nosotros aún como creyentes cometemos pecado y Dios no deja como que todo nos sale bien y cuando como creyentes cometemos pecado y Dios no deja y como que nos apoya eso y de repente tú dices, pero yo estoy en pecado, ayer yo prediqué, pero estoy en pecado y la gloria bajó y hay un momento que Dios te deja tranquilo y tú crees que tú estás bien y sigues en pecado, sigues en pecado y sigues predicando, sigues en pecado y sigues cantando, sigues en pecado y sigues profetizando, sigues en pecado y haciendo, hay un momento que Dios te deja tranquilo y en ese espacio de tiempo Dios espera que tú tomes una decisión me arrepiento, pero cuando Dios ve que no nos arrepentimos, entonces Dios mira, mira, mire la tasa de pecados de nosotros, eso fue lo que hizo con Sodom y Gomorra y dice que el pecado le llegó a la nariz de Dios, mire lo que Dios está esperando y esto es lo que me da miedo, esto es lo que me da miedo, cuando de repente Dios mira que el pecado te está dando por el tobillo, hay un momento que Dios te deja tranquilo, porque el pecado te está dando por el tobillo y Dios lo que quiere es que te arrepientas, pero el pecado de repente comienza a darte por las rodillas, cuando el pecado te da por las rodillas, Dios está esperando que te arrepientas, hay un momento que te da por el lodo, por acá y Dios dice, hey, arrepiéndete, pero hay gente que cuando el pecado le da por ahí, ellos dicen, ahora es que yo voy a pecar, ¿por qué? porque ellos están viendo que en el tobillo Dios no le dijo nada, en las rodillas Dios no le dijo nada, aquí cuando están dicen, yo estoy bien, ahí es donde el diablo le convence que ellos están bien, y así hay un sector de la iglesia hoy en día, hay un sector que está haciendo las cosas que no le agradan a Dios, pero ellos creen que están bien, y cuando tú lo corrigues, dicen que tú eres religioso, pero de repente, el pecado te da por los hombros, y cuando el pecado te da por los hombros, que te da por los hombros, entonces tú dices, ahora es que te encuentres, porque ahí es donde entra el periodo de la mente cauterizada, y ahí es donde Dios te entrega su propia pasión, cuando Dios te entrega su propia pasión, recuerden que el diagil del hombro es el nivel de fortaleza, y ahí entonces, es cuando de repente viene aquí, y cuando te llega aquí, ya tú estás convencido de que lo que tú estás haciendo es perdonado y no es nada, y ahí es donde entra la doctrina, no es nada, y ahí es donde entra la doctrina que ya tu mente está cauterizada, y lo que tú estás haciendo, tú mismo te convence de que está bien, por eso es que no se extrañen de evangélicos que usted ve que aprueban la homosexualidad, de evangélicos que usted ve que aprueban el pecado, evangélicos que usted ve que dicen que Dios lo único que come corazón, porque usted no lo va a sacar de ahí porque ya es tan convencido, tú ves evangélicos, no me mire así, evangélicos, yo creo en el modernismo, pero creo en el pudor, yo soy de los que creo que un tipo para predicar no debe de estar enseñando sus partes, ninguna, usted ve el tipo que viene aquí a los altares y el tipo que vuelve y viene con unos colochecitos que le que sudan la testilla, comienzan a señalarse, y la pobre hermanita que lo que tiene es un bolbito en la casa, perdón al menos, chiquito enano, barrigoncito por todos lados, y la hermana comiendo seco, y la hermana en su mente, Dios mío cuando yo me casé con este hombre no era así, este hombre, y de repente la hermana tiene una batalla, y la hermana dice, pero este es el hombre que Dios me ha dado, y ella se conforma, pero cuando viene a la iglesia, los espíritus son alimentados por un tipo que está en el altar predicando, con 15 o 16 de brazo, un colochecito, y es sorprendido. Y la hermana que es infeliz en su casa, dice, es el prototipo, es el ascensor para que le suba al cielo. Entonces, estamos viviendo en Sodom y Gomorra, aún dentro de la iglesia, ¿Por qué? Porque hoy en día hay profetizas, hay mujeres que profetizan, porque ahora hay estilo de predicación, hay mujeres que cuando amen esa pierna para profetizar, te enseñan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo menos que te puedes concentrar es en la profecía, porque hay espíritus que alimentan espíritus, pero Dios quiere que los Abraham, que los lojos, aparezcan en escena a interceder, a interceder, a interceder. Mira el peligro de esto, ¿qué hace Dios? Que el pecado te llegue hasta ahí. Cuando el pecado le llegó a la nariz, ¿dónde está la nariz? Cuando él no te preocupes de qué. ¿Sabe qué Dios dijo? Me oyó a pecado en todo Sodom y Gomorra. Yo no sé si usted se recuerda de algo, pero en la antigüedad hacían una arepa, unos pares, ¿se recuerdan? Que cuando esos pares ya estaban, todo el barrio lo sabía. Había uno con conecte que hacían, que todo el barrio lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Por la nariz. Dice la escritura textualmente que el pecado le llegó a la nariz de Dios. Ahora mire lo que termino con esto. Me llamó la atención que la vida dice, el justo Lord. Abraham era justo, pero Abraham percibió y justificó a Lord. Por eso es que la vida dice, Pedro dice, y que allí porque hay cosas que no la veo. Yo antes no entendía, y yo antes de ese texto bíblico, yo no entendía por qué a Lord se le llamó justo. Era que Lord estaba sufriendo. Todo el pecado de Sodom y Gomorra, Lord lo sufría. Ahora, ¿cómo termina este mensaje? Sencillo. Dice la vida que Abraham intercedió, ¿sí o no? Y dice la escritura que mientras él intercedía, él dijo, si hay 50, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Para la nariz. Y él dijo, el que no hay 50, y si hay 40, ¿qué pasa? Para la nariz. Ahora, ¿y si hay cuánto? 30, ¿qué pasa? Escuchen lo que estoy diciendo. No me pierdes el hilo de esto. Si hay 20, ¿qué pasa? ¿No iba a destruir? Va, 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 escúchale, escúchale. Voy a decirte de nuevo, porque ya me comenzó a coger el hilo. Si hay 50, ¿qué iba a pasar? Si hay 40, ¿qué iba a pasar? Si hay 30, ¿qué iba a pasar? Si hay 20, ¿qué iba a pasar? Si hay 10, ¿qué iba a pasar? No iba a destruir la ciudad. Entonces los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, a la casa de Lot, esperando encontrar, aunque sea 10, para no detuir la ciudad. Entonces, guau, 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 voy a hablar, chuchu, chuchu, quiero que me agarre este minuto, porque si agarro este minuto, entonces de aquí en adelante todos nosotros vamos a procurar ser más ángeles. Escúchale. Lo que marca la diferencia no es el pecado de Sodoma y Gomorra. Lo que provoca el juicio, vaya a cierto gloria, lo que provoca el juicio, la destrucción de la ciudad, no son los homosexuales, no es el medianismo, no es el saltero, no es el drogadicto. Es que si hay, aunque sea 10, junto en la ciudad, por eso, guau, 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 no va a destruir la ciudad. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¡Ey! ¡No destruirá la ciudad! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Entonces, ¿qué es lo que busca el diablo? ¡Destruir a lo justo! ¡Hurra pa 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 por eso! ¡El diablo no quiere destruir al pecador! ¡El infierno quiere destruir a lo justo! ¡Porque el infierno sabe que mientras haya gustos en la tierra, lo juicio no van a caer! Sal a la tierra miel traiga luz en la tierra miel traiga intercesores en la tierra miel traiga intercesoras en la tierra Mientras haya una iglesia El hombre de pecado El hijo tiene que pararse No perdamos la esencia No perdamos la esencia No perdamos la esencia A veces el diablo lo quiere entretener en el juego No perdamos la esencia No perdamos la esencia No perdamos la esencia Por favor Porque lo único que provoca Que los juicios caigan Es cuando no hay justo en la ciudad Cuando no hay justo Cuando no hay justo Yo quiero que usted se ponga sobre sus hijos